Música Mira, hay ese yonqui de Triana, Triana, Triana Mira, a esa puta en la mezquina, buscando tu riza Mira, a ese viejo temporero, sudando hierro en la ventimia África nos deja en, órganos sin somier, en el olivar de algún marqués Respirando enfermedad, vuelva en su polo industrial y los pescadores sin la mar Los esclavos negros en el ejido, los caballos muertos en el rocío Para tu ofrenda, para tu ofrenda Blanca Paloma, la vida y el fracaso de las escuelas Granada de alambras y de canteras De falacios monos y de shabolas Que ser Andaluz Es más que la gracia, los chistes, el vino, la playa y la luz La feria, los santos, los toros, los campos, la vida y la cruz Y todos los tópicos rancios que dicen en el sur Que ser Andaluz Todas esas asquerosas mentiras baratas que te regas tú Yo amo las luces y las sombras de la tierra mía No mire pa' otro lugar Que lo que dice es verdad También es andar Lucía Letrón, letrón del Chapa, eh Vaya letra del Chapa, Manu O sea, esto es la triple pirueta No es que luche contra el estereotipo Sino que no deja que nos tiren nuestras señas de identidad a la cara Porque son nuestras No las usen para hacernos daño Las asumimos y sacamos pecho